de la ciudad de México. Con muchísimo gusto, la salud de Nueva Cuenta y pasamos de este lado del estudio con toda la información del pronóstico del tiempo. Ya es jueves, un cielo despejado es lo que va a estar predominando para esta jornada. La probabilidad de lluvia es bastante baja, se puede descartar la humedad en el ambiente en un 42 por ciento, la temperatura en el transcurso de esta tarde alcanzando 28 grados centígrados, la mínima de diecisiete y así vamos a continuar para el día de mañana viernes. Arrancamos el fin de semana con temperaturas entre los diecisiete a los dieciocho grados centígrados, la máxima asciende hasta llegar a los veintinueve grados también. La probabilidad de precipitación se encuentra bastante baja en un cinco por ciento, un cielo parcialmente nublado para el día sábado y para el día domingo estas mismas condiciones de cielo, las temperaturas en el transcurso de la tarde entre los veintiocho a los treinta grados centígrados, la mínima oscilando de diecinueve a veintiún grados y la próxima semana también le voy a adelantando que nuevamente el termómetro va a estar superando los treinta grados centígrados, treinta y dos, la probabilidad de lluvia en un diez por ciento, un cielo parcialmente nublado y la temperatura en el transcurso de la mañana y también por la noche, oscilando entre los veintiuno a los veintitrés grados centígrados. Le comento en información nacional, lo más relevante, el sistema frontal número uno de la temporada con características de estacionario se va a desplazar en el transcurso de esta tarde desde el noroeste del Golfo de México hasta el sur y sureste de la República Mexicana va a estar afectando al estado de Veracruz, es por eso mismo que tendremos un cielo mayormente nublado, hay inestabilidad en el ambiente, pronóstico de precipitación activo y también rachas de viento superando los sesenta kilómetros por hora, también posible caída de granizo, las temperaturas por la tarde van a continuar calurosas, pero en el transcurso de la noche habrá un descenso en la temperatura hasta llegar a los veintitrés, veinticinco grados centígrados para Tuxtla Gutiérrez, treinta y dos con diecinueve, en Mérida una temperatura alcanzando los treinta y dos grados, la mínima de veintitrés para Cancún, nuevamente hay inestabilidad en el ambiente, la temperatura por la tarde alcanzando treinta grados centígrados, la mínima de veinticuatro porque también recuerde que el frente frío número uno de la temporada se acompaña con un canal de baja presión y también la onda tropical número treinta y dos de la temporada y es por eso mismo que nuevamente para todo el sur y para el sureste hay pronóstico de precipitación, para todo el noroeste las temperaturas por la tarde alcanzando los veintinueve a los treinta y tres grados centígrados, las mínimas frescas para Chihuahua y para Tijuana de diecisiete grados, Mazatlán veinticinco para el estado de Guadalajara veintiocho con dieciséis, nuevamente temperaturas frescas en el transcurso de la mañana y por la noche, en Torrión se despeja el cielo, también para Macal en treinta y dos con dieciocho, para el municipio de Reynosa la temperatura por la tarde alcanzando treinta y un grados centígrados, la mínima de dieciocho y también para Celaya nuevamente hay un descenso en la temperatura marcado en el transcurso de esta noche de jueves, once grados centígrados y por la tarde alcanzando veintiséis grados celsius. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, yo lo veo el día de mañana, que siga teniendo usted un excelente jueves.